Los resultados de la reunión sostenida con la Ministra de Educación y su equipo, el viernes 13 de septiembre, con los docentes que ejercen la Cátedra de Inglés en el Sistema Regular. AEB Noticias Radio. Información. Saludos cordiales reciban de la profesora Yadira Pino, representante sindical del nivel secundario en la Comisión Regional de Selección número 4, ubicada en Divisa. Como dirigente magisterial también nos complace dirigirnos a ustedes, compañeras y compañeros, para darle un breve informe acerca de los resultados de la reunión sostenida con la Ministra de Educación y su equipo, el viernes 13 de septiembre, con los docentes que ejercen la Cátedra de Inglés en el Sistema Regular. El día de hoy se ha publicado como resultado de esa reunión a lo inmediato, una solución inmediata, ha sido la publicación de la adenda que permite la aplicación de vacantes de inglés para lo que es el concurso de traslado en la sección 4, o la vuelta 4, como ha sido publicada en la página web del Ministerio de Educación. Así también, pues, la Directora Nacional de Recursos Humanos, Euridice González de Pineda, también publica una circular que es emitida a todas las regionales de educación. En esta vía, pues, estamos viendo en concreto ya uno de los primeros acuerdos. El viernes 13 de septiembre, en reunión con la Ministra de Educación y su equipo, los docentes que ejercen la Cátedra de Inglés en el Sistema Regular, plantearon, pues, lo que fue las diversas afectaciones de que ellos son objeto al aplicarse el programa de Panamá Bilingüe, así como otros programas que no se les da un seguimiento, que no se han hecho auditorías ni evaluaciones para poder hacer los ajustes en cuanto a la aplicación de estos programas. Esta situación, pues, ha generado no solamente afectaciones al docente regular de inglés, sino también el tema del negociado que se ha llevado a través de las editoriales que emiten, pues, estos libros de textos, que en realidad no están contextualizados con la realidad panameña, y también el tema de cómo se modificó o reformó el plan de estudio de la primaria, afectando en la parte académica, pues, al estudiantado panameño. Entonces, en esa vía, pues, uno de los principales, o son algunos de los principales, de las principales afectaciones que se plantearon a la Ministra de Educación, entre otros, un primer acuerdo de esta reunión fue el que se pudiera resolver de manera inmediata oportunidades para los docentes que en la publicación que se hizo del concurso de traslado por puntuación, pues, los docentes de inglés no tenían alternativas, y en esta vía, pues, con la adenda ya surgen las oportunidades para que ellos puedan participar y accesar algún traslado. En ese sentido, pues, como ya dijimos, se han emitido tanto la lista de las vacantes para que los docentes de inglés apliquen, pues, a la misma, y la circular a las regionales. Un segundo punto que se trató como acuerdo en esta reunión es el establecer un espacio de discusión de debate para seguir profundizando en estas problemáticas y se pueda hacer una revisión de la normativa que creó el programa de Panamá Bilingüe para hacer los ajustes necesarios a el mismo en su ejecución y que no siga afectando el sistema educativo panameño regular. Así también, pues, se solicitó, quedó como acuerdo la solicitud de auditoría o evaluación institucional en el aspecto financiero y también pedagógico. De manera que los resultados de dicha evaluación y auditoría permita hacer, pues, los cambios o las correcciones necesarias para, de esta manera, solventar o resarcir los daños o afectaciones que hasta ahora se han dado. Compañera y compañero docente del sistema regular y también compañeros que, porque no han podido accesar al sistema regular, pues, han aplicado a, no solamente el programa de Panamá Bilingüe, sino otros programas. Nosotros, pues, vamos a seguir en esta lucha hasta lograr que se le haga justicia laboral y se respete la ley orgánica en el cumplimiento de la educación panameña, igual para todos, puesto que una gran diversidad de programas que se han venido aplicando por parte de los diferentes gobiernos ha generado problemas para lo que es no solo la educación, sino también la parte laboral de la profesión docente, esto a falta de planificación de dichos gobiernos en lo que es la ejecución de los programas. Entonces, una vez más reiteramos que nuestro objetivo es el que se puedan generar políticas públicas que puedan dar solución a la problemática que existe, a la crisis en educación, pero a la vez también prevenir una diversidad de situaciones si existen estas políticas públicas, el qué y el cómo hacer que la educación pueda mejorar sin que esto perjudique, pues, ni al sector laboral de la profesión docente ni al estudiantado panameño. De esta manera, pues, nos despedimos esperando que pronto podamos incidir en las afectaciones que causan otros programas y así hacerle justicia a todos, que se respete la ley orgánica y la profesión docente. Quien no se atreve a luchar no merece educar, un derecho que no se defiende es un derecho que se pierde. AEB Noticias Radio Información, educación, culturas Sigue la programación de AEB Noticias Descarga nuestro app Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio Sigue la programación de AEB Noticias 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 Sigue la programación de AEB Noticias